Antes era fácil querer Era todo continuidad Antes libre, lado y lado del calcet Hoy la noche no tiene fin Salió de mi mundo casi sin decir adiós Y ahora mis pasos me pertenecen Dejó un minuto que yo escondo Y ahora las curvas me pertenecen Y vuelve a ser como antes En los mismos envases La descomposición de un amor Antes de decir cuánto importó Esto se va pareciendo a una vida Salió de mi mundo casi sin decir adiós Y ahora mis pasos me pertenecen Dejó un luto que yo escondo Y ahora las curvas me pertenecen Y vuelve a ser como antes Y vuelve a ser como antes En los mismos envases La descomposición de un amor Y ahora las curvas me pertenecen